¡Esta es mi amigo Samir a jugar ronda que duplica! Vénganse muchachos, escuchen chicos, serán seis respuestas populares. Acá el mensaje duplica, por lo tanto es importantísimo estar concentrados chicos. Esto va directo así, al grano como dijo el dermatólogo. Le pedimos a 100 bolivianos que completen la siguiente palabra. Te quiero, pero necesito... Tiempo. Tiempo. Estará tiempo. ¿Qué dicen los bolivianos? ¡Ah! La más popular. Muy bien, ahora jugamos con los caldos de carranco para el pasito de Erlan. Mira Erlan, esto es un showman Erlan, me va a quitar la pega, te digo. José, ¿cómo vamos? Muy bien. Bien, vamos José, completa la siguiente palabra. Te quiero, pero necesito... Un espacio. Un espacio. En su caso, un buen espacio. Un buen espacio. Un buen espacio. Circunferal. Con cariño. Con cariño. Atención, está un espacio. ¿Qué dicen los bolivianos? ¿Qué dicen los bolivianos? Mirá que está, mirá. Se están poniendo las filas los muchachos de los caldos de cardán. Oliver, no me la vas a fregar, Oliver, por favor. No, no, no. Porque ustedes los Oliver siempre fregan algunas cosas. Sí. Y lo sabrá Oliver Montoya que le mando un abrazo grande a Oliver. Atención. Oliver, completa la siguiente palabra. Te quiero, pero necesito... Dinero. ¿Estará o no dinero? ¿Qué dicen los bolivianos? Está muy bien, Oliver. Muy bien. Robert, concéntrate. Mirá que los chicos vienen limpios. Mirá. Tres respuestas bonitas, Robert. Concentrate. Te quiero, pero necesito... Amor. Un besito, Robert. ¿Estará amor? ¿Qué dicen los bolivianos? No. La fregaste, Robert. ¿Con el amor? Sí, hace tres años. ¿Has casado, Robert? No. Separado. ¿Separado? ¿Por qué se separaron? Unos mensajes por ahí. ¿Cómo? ¿Unos mensajes, dijo? Unos mensajes que... ¿Pilló mensajes? Pillaron mensajes. ¿Cómo pillaron? ¿Mandó usted a qué? No, no. Me contaron. Estaba colando impuestos. ¿Le contaron? Claro, y pagáme, me decían. ¿Cómo se pilla un mensaje? ¿Usted le burló el celular? No, no, no. ¿Por qué dicen que el que busca ayer también, no? Sí. ¿Usted buscó? No, yo no. ¿Cómo se dio cuenta de los mensajes? Porque ya estaba mi maleta afuera. Y me dijeron... Ah, encima te pillaron a vos. Yo pensé que vos a ella. Bueno, no vamos a entrar a ese tema porque si no... Pregamor, vamos mi querido Erlan. Completa la siguiente palabra. Te quiero, pero necesito... Amor. Concentrate Erlan. Segundo strike, se juntan los millos. Atención, concéntrense chicos. Tres segundos para responder. José, vamos por tu equipo. Completa la siguiente palabra. Te quiero, pero necesito... Trabajar. Trabajar. No tengo tiempo de ir a trabajar ahorita. Rapidito. Estará a trabajar... ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! Tercer strike, oportunidad para los millos. Para robar 142 puntos. Vieron que esta ronda duplica. Raúl, dale opciones a Víctor, tu capitán. Te quiero, pero necesito... Estudiar. Muy bien, Shamir. Trabajar. Trabajar. Diego. Nuevas cosas. Nuevas cosas. Es un dañino, Diego. Atención, Víctor. Por 142 puntos, le pregunto, ¿usted es el capitán? ¿Tiene las opciones ahí o puede decir una propia? Completa la siguiente palabra. Te quiero, pero necesito... Ver otras personas, conocer otras personas. Atención, estará esta respuesta de mi amigo Víctor. ¿Qué dicen los bolivianos? No, señores, que esta ronda la ganan los caldos de Cartán. Sí, señor. Están tomando la delantera de los caldos de Cartán. 142 puntos, 30 puntos, los Millions. Atención, señoras y señores. Hay que moverte en la vida. Y por eso yo siempre les digo, te mueve tu familia, te mueven tus sueños, te mueven las metas que te propones. Y Toyota te mueve hacia ellos, porque cada mañana cuando te levantas de la cama y saliste a enfrentar los desafíos del día a día, hay un Toyota que te transporta con seguridad y comodidad. Es que Toyota es la marca preferida de los bolivianos por su calidad, trayectoria y confiabilidad, porque Toyota te mueve y vos te mueves por tus sueños. Toyota Corona Cross, la SUV que te mueve. Y con Toyota vamos a ver qué palabras faltaron, qué respondieron los bolivianos cuando les dimos que completen esta frase. A ver, te quiero, pero necesito... ¿Qué decía la número 6? Que te alejes, que te vayas, mi amor. La número 5. Te quiero, pero necesito un cambio. Necesito cambiar, me estás consumiendo la vida, hija. La número 3. Te quiero, pero necesito... Atención. Por eso yo les digo, presten atención. Atención.